Hoy vamos a saludar ahora al titular del directorio de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Causi. Con él vamos a conversar en esta mañana de Buen Santa Fe. Mauricio, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Chau? Buenos días para vos, para todo el equipo y obviamente para toda la audiencia, ¿no? Bueno, la última vez habíamos hablado acerca de la quita de subsidio, del registro, y hoy volvemos a hablar del tema. En realidad porque hay una novedad, una noticia que surgió en las últimas horas, que tiene que ver con esta especie de demora o de retraso, porque la quita de subsidio va a demorarse un mes más. ¿Es así? ¿Está confirmado esto? Sí, está confirmado. Nos notificaron el día lunes desde CAMESA, que Secretaría de Energía de la Nación les planteó que a partir de diversas problemáticas que un número importante de distribuidoras de todo el país le plantearon acerca de la necesidad de tener más tiempo para poder vincular los listados que Nación provee a cada provincia, con la situación de cada usuario, con su sistema de facturación. Bueno, se decidió, esto es una buena noticia, todos los usuarios residenciales, Chavo, todos, los que estamos en el nivel 1 y los que están en el nivel 3 y consumieron más de 800 kilovatts durante el mes de septiembre, igual vamos a mantener las mismas tarifas que teníamos hasta el 31 de agosto. Es decir, se corre 30 días el inicio de la aplicación de la segmentación solo para el caso de residenciales, que bueno, es un número muy importante en la provincia de Santa Fe. Nosotros, si vos recordás la nota que tuvimos, planteábamos claramente, estábamos de acuerdo con este paso que daba el Gobierno Nacional, pero advertíamos que pasar de un esquema de subsidio a la oferta, que es más sencillo, pero más inequitativo y más ineficiente, iba a llevar su tiempo. Tiene una complejidad la introducción de este sistema que requiere de un acomodamiento permanente y seguramente vamos a tener nuevos ajustes en el futuro, pero esta ha sido una buena noticia, porque bueno, ojalá todos hayamos hecho un consumo más eficiente, más racional, siempre lo decimos, no solamente eso implica cuidar nuestro bolsillo, sino que también implica cuidar el ambiente y cuidar un recurso escaso. Justamente ayer el Ministro de Economía junto al Presidente planteaba, exhortaba esto, que cuidemos la energía eléctrica, que cuidemos el gas, nos da una buena noticia, ya también te puedo adelantar, y esto no lo he hablado con ningún medio, Chavo, que hemos pedido precisiones acerca de cómo instrumentar la inscripción al RACE de los clubes, de los clubes de barrio. Tenemos más de 1.700 clubes de barrio en la provincia de Santa Fe, un número muy importante respecto del total nacional. La buena noticia es que los clubes de barrio también van a poder mantener el subsidio. La verdad, una muy buena decisión del Gobierno Nacional, así que te agradezco la posibilidad de transmitirle esto a toda la vasta audiencia de Telefe Santa Fe. Bueno, la verdad que es una buena noticia, sí, para los clubes de barrio, son entidades intermedias que vienen trabajando, muchos de esos haciendo ese trabajo a pulmón, y estamos hablando de 1.700, una cantidad importantísima también en lo que es Santa Fe. Importantísima, van a tener que inscribirse al RACE, justamente, ni bien tomamos conocimiento de esto, nos comunicamos con la Secretaría de Energía y Energía de la Nación para tener precisiones de cómo va a ser ese proceso, así se lo transmitimos, ni bien tengamos esa precisión, se la vamos a transmitir al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría de Deportes, para que pueda, a su vez, retransmitirlo a todos los clubes con los que tenemos contacto, y que ya tienen un beneficio importante desde hace muchos años, no fue este gobierno, sino que fue el gobierno anterior, el que lo lanzó, y nosotros lo continuamos, que es un subsidio del 50% a la tarifa con aportes del Tesoro Provincial. Bueno, por un lado ya aclaraste, porque cuando uno se inscribía podía quedar en tres niveles, cuando uno se inscribía en el RACE, eso lo aclaraste en el comienzo de la nota, sobre esta demora, digamos, que va a haber en la instrumentación de la quita de subsidios. Lo que sí, queda claro también que esto es una medida a nivel nacional que aplica a la provincia de Santa Fe. Es una medida a nivel nacional, que obviamente, por ser parte de la República Argentina, los santafesinos y santafesinas estamos incluidos. La administración del RACE, del registro de acceso a los subsidios a la energía, siempre lo hemos dicho también, es responsabilidad exclusiva, resorte exclusivo del gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación. Y también aclaramos que esta decisión del gobierno nacional no alcanza a aquellos subsidios como el que recién mencionaba, que tienen los clubes, que son financiados con el Tesoro Provincial, como en el caso de los clubes, como en el caso de los segmentos sociales más bajos, digo, la tarifa plana que tienen aquellas familias indigentes o la tarifa social. ¿Hay tiempo todavía para que el ciudadano común se pueda inscribir en el RACE? Es muy importante, Chavo, que me preguntes esto, porque es fundamental que se inscriban. El RACE sigue abierto. Nosotros, si nos comparamos con otras provincias, el porcentaje, en la última información que recibimos del gobierno nacional, el porcentaje de santafesinos y santafesinas que están en el nivel 1, que estamos en el nivel 1, es bajo en términos relativos con otras provincias, pero alto respecto de lo que realmente debe ser. Son poco menos que 400.000 los que estamos en el nivel 1, es decir, que sufriríamos la quita progresiva de subsidios. Estamos convencidos que hay muchos más santafesinos y santafesinas que pueden estar, que tienen condiciones socioeconómicas para estar en el nivel 2 o en el nivel 3. Seguramente, o por desatención, o por desinterés, o porque no pudieron por algún motivo, o tuvieron otras prioridades, no se han inscrito. Que lo hagan. El RACE sigue abierto. Entonces, si bien, si yo soy un usuario que puede estar en el nivel 2 o en el nivel 3, y no estoy inscrito durante el mes de octubre, voy a sufrir la quita parcial del 20% de subsidio. Pero si me inscribo durante el mes de octubre, seguramente en el próximo envío de información que haga Nación a EPE, voy a estar en el nivel socioeconómico que me corresponde y por lo tanto poder conservar los subsidios. Bien. Te ha hecha la aclaración. Me quedo pensando en algo, porque estamos hablando de la quita de subsidios, en determinado momento hablaste hasta de la toma de conciencia que tenemos que tener con el uso que hacemos en este caso de la electricidad. Hablaste de los clubes y me quedé pensando en algo que a veces sirve para toma de conciencia. O sea, nos ocurre que muchas veces miramos otros países y a veces miramos Europa, y el otro día leí una información que la liga inglesa, por ejemplo, está por tomar una medida de que no se jueguen más partidos de fútbol a la noche, precisamente para permitir el ahorro de energía. Estamos hablando de una liga de primer nivel como la liga inglesa y estamos hablando de un país desarrollado como Inglaterra. Digo, a veces esos ejemplos también nos tienen que servir para tomar conciencia de lo que nos puede llegar a suceder. Fantástico lo que decís, Chavo. Es un ejemplo muy pertinente porque no tenemos que esperar a que nos apriete el bolsillo. Y tener la posibilidad de dimensionar esto viendo ejemplos como el que planteás, tan populares, es muy importante. Los que hemos tenido la suerte de poder viajar al exterior, de poder estar en Europa particularmente, yo he tenido la suerte, mi vieja es Tana, tenemos parientes, hemos viajado dos o tres veces, es impresionante cómo cuidan estos recursos. Incluso de antes de que se dispare el precio fruto de la crisis económica que genera la guerra. Es impresionante cómo muchas veces casi que hasta te prohíben bañarte dos veces por día. ¿Por qué? Porque el recurso allí es caro desde hace muchísimo tiempo. Entonces, viendo ejemplos como el que planteás, podemos anticiparnos y no esperar a que impacte nuestro bolsillo para cuidar. Como dice nuestro gobernador, desde el primer día hemos planteado una campaña en ese sentido, cuidemos la energía para tener energía. La energía más cara es la que no se tiene. Y vamos a enfrentar, Chavo, un verano muy, muy difícil. Vamos a enfrentar un verano inédito, porque venimos con mucho tiempo de niña, con temperaturas intensas, con muy poca lluvia, y esto se va a prolongar hasta bien entrado el verano. Entonces, va a ser más necesario que nunca esa toma de conciencia individual para cuidar un recurso que es tan importante, no solo para la vida, sino para la producción. Santa Fe está liderando todos los indicadores económicos, productivos, sociales en la provincia de Santa Fe, en la Nación, a pesar del contexto macroeconómico difícil que tenemos. Y para eso tenemos que tener energía. Cuidar la energía significa también cuidar nuestros puestos de trabajo. Así que me encanta la reflexión, el ejemplo que das. Hay muchos otros, pero es muy válido, porque estamos hablando de un deporte más popular en la Argentina, y eso ayuda, obviamente, a esa toma de conciencia. Iba a ser la última pregunta, pero te adelantaste. Te iba a preguntar si íbamos a tener un verano complicado en materia de energía eléctrica. Ya lo respondiste. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero, como digo siempre, Atahualpa planteaba que la arena es un granito, es un puñadito, pero hay montañas de arena. Si cada uno de nosotros tomamos buenas decisiones individuales, vamos a colaborar mucho para tener un mucho mejor resultado colectivo. Así que los pequeños gestos, las pequeñas acciones individuales ayudan mucho en una situación como esta. Mauricio, gracias por el tiempo y por el contacto con vos en Santa Fe. Que tengas buen día. Bueno, saludos. Buenos días a todos y todas. Mauricio Causi, el titular del directorio de la Empresa Provincial de la Energía.